Es la materia en sí, lo que conforma la materia, para terminar a fin de año entendiendo cómo está construida internamente un ordenador, una computadora, desde el punto de vista más bien teórico. Antes de comenzar me gustaría hacer un breve repaso y algunas, haciendo un poco de tiempo, veo que mucho no avanzamos en la cantidad de participantes. Hacer alguna mención sobre algunas consideraciones que tuvimos en la reunión de cátedra de cara a lo que nos ofrece el futuro. Bueno, en principio comentarle que estuvieron muy bien en el cuestionario de autoevaluación. Vimos, como les decíamos, no es formativo o sumativo este cuestionario, sino era más bien para que cada uno vea dónde está parado dentro de la materia. No habíamos hecho ninguna evaluación de seguimiento. Entonces nos pareció oportuno incluir esto como para ver si estábamos avanzando bien, si íbamos entendiendo el tema por lo menos. Se vio lo que se ve, lo que muestra cada uno. Hay gente que trabajó muy bien, hicieron, por más que no aprobaron el cuestionario, y se nota que los estuvieron tratando de resolver. Están los vivos de siempre, creen que ni siquiera con la pandemia, ni siquiera con el aislamiento se ponen a estudiar y quieren aprovecharse o tomar ventaja. Y nos sirve a nosotros como para ver quién es cada uno. Quién es el que le pone huevo a la materia y tiene que tratar de zafar, de aprobar de alguna manera. Por más que sea una evaluación, como les decíamos, esto es para que ustedes vean en qué situación se encuentran. Entonces si ustedes se engañan con el cuestionario, se están engañando ustedes, no a nosotros. Como les decía, casi el 70% aprobó, o si se quiere sacó más de 6 puntos en el cuestionario. Era un cuestionario bastante sencillo. Yo tenía un problema que permitía hacerlo más de una vez, nos olvidamos de esa opción. O sea, vos podías terminar de completarlo y hacerlo de vuelta. Les pido a la gente que los hizo más de una vez y revisaron la nota, que la vuelvan a ver, porque yo tomé después, que cuando me di cuenta, volví a recalificar tomando el primer intento. Así que por ahí si lo hicieron dos veces y en el primero, en el mejor de los casos, salieron bien y en el segundo intento salieron mal, quedó la calificación de bien. No creo que sea así el caso, pero al revés sí. La idea era que lo hagan una sola vez al cuestionario. Y me di cuenta porque misteriosamente o asombrosamente tenía que demoraron haciendo el cuestionario dos minutos. Entonces dije, ¿cómo puedo hacerlo? Tengo unos iluminados o algo está mal acá. Entonces fui y revisé y vi que esos dos minutos que demoraron eran porque era el segundo intento del cuestionario. Así y todo, me siguió asombrando que tengo gente que han completado el cuestionario. Si ustedes ven acá, bueno, estos están desaprobados, pero tengo esta persona que ha contestado con una efectividad del 100% el cuestionario en seis minutos. O escribe muy rápido, o tenía las respuestas, o le pasaron, o sea lo que fuera. Bueno, nos da la pauta de que los ejercicios tenían un tiempo holgado para resolverlo. El promedio estuvo en 30, 35 minutos más o menos para resolverlo. Pero entonces para la evaluación posta vamos a bajar ese tiempo porque si hay gente que lo pudo realizar con un 100% de efectividad en seis minutos, creo que todos podrían realizarlo en la mitad del tiempo que lo realizaron. Agradezcanle a estas personas esos aportes que nos están haciendo en la materia. Tenemos cosas fantásticas. Tres minutos, cuatro, tres minutos cincuenta, sacando una nota de siete, siete minutos, diez minutos para hacer un examen. Entonces, con eso nos da, como les decía, nos da un panorama de cómo tenemos que encarar los próximos exámenes. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre el cuestionario en sí. Perfecto. Nadie. Estamos todos callados. Bien. En cuanto a la reunión que tuvimos de cátedra la semana pasada, el director, o sea, el jefe de la materia nos planteó que desde el departamento le están pidiendo que tratemos de avanzar con las evaluaciones antes que termine por lo menos una evaluación, antes que termine el cuatrimestre, porque por lo que se comenta, por lo que se ve, el tema de la vuelta a clases está medio verde todavía. Incluso a la vuelta, o sea, luego el receso de invernal. ¿Sí? Entonces nos pidió que no dilatemos más el tema de las evaluaciones y nuestra idea, como se lo habíamos comentado, era esperar hasta el segundo cuatrimestre y ver de tomar los parciales juntos de manera presencial. Como en un principio va a continuar esto, después de las vacaciones de invierno, vacaciones, ponele, nos pidieron que avancemos con las evaluaciones. ¿Sí? Entonces, en función de eso, decidimos que aproximadamente, no está fija la fecha, pero en dos semanas, más o menos, antes que termine el cuatrimestre, que serían tres semanas, creo que faltan tres, tres y media, vamos a tomar la evaluación de circuitos combinacionales. ¿Sí? Es una cosa parecida a esta evaluación de autotest, pero va a ser sumativa, es decir, va a contar como una nota del parcial. Esto no está contando, esta autoevaluación que realizamos la semana pasada no estaba sumando, pero esta próxima sí va a sumar como un parcial. En un principio, esta evaluación va a ser solamente combinacionales. Vamos a volver a la modalidad que teníamos en la planificación. En la planificación teníamos una evaluación de combinacionales, una evaluación de secuenciales. Y bueno, después todo el resto. Sí, o sea, el parcial, mejor dicho, más que combinacionales, sería hasta combinacionales. Es decir, sistema de numeración, hamming y combinacionales. Cuando hablamos por ahí de combinacionales, pueden tener, o cuando hablamos de hamming y sistema de numeración, pueden tener ejercicios, o sea, lo que es sistema de numeración y hamming, por ahí ya nos estamos dando por entendido. Vos podés llegar a hacer un ejercicio de hamming sobre una codificación, la información en hamming que esté representada en un código 24 o 21. Entonces ahí como que integramos sistema de numeración con hamming, o un circuito combinacional que tenga que ver con algún sistema de numeración. O sea, que en el enunciado del circuito tenga que ver, ¿sí? ¿Se entiende? Pero básicamente el examen sería sobre combinacionales. Sobre la parte de circuitos combinacionales. La fecha no está todavía exactamente definida, por eso les digo, manéjenlo dos semanas de acá, ¿sí? Dos semanas. Esta semana que viene no creo, ya no va a ser, así que manéjenlo en la próxima. Obviamente se lo vamos a avisar con un plazo de una semana de anticipación. Nuestra idea también, por ahí les comento, no sé si tienen algún inconveniente, es buscar un horario dentro del día sábado. Puede ser cerca del mediodía o pasado el mediodía. Puede ser de 10 a 12 o de 14 a 16. No sé si tienen alguna otra materia. Yo sé que con Gabriela solía tomarlos en ese horario. No sé si tienen algún otro compromiso o los sábados. Sí, la idea es que sean los sábados para no ocupar clases, horario de clase, y también para que todas las comisiones rindan juntas. La evaluación es solamente práctica, es decir, ejercicio, problemas. Solamente problemas de combinacionales, etc. Bueno, más o menos ese es el panorama que tenemos de cara para adelante. No sé si alguien tiene dudas, alguna consulta, sobre lo que venimos hasta ahora. Tienen las guías publicadas, tienen los foros de consulta para los problemas. Lo que me olvidé es que estamos buscando una modalidad para que sea una evaluación. O sea, van a tener que conseguirse, van a tener que tener habilitada la cámara y el micrófono para el día. O sea, les digo a quienes no tengan hoy micrófono o cámara, se lo tienen que conseguir. Todos tienen que tener habilitado el micrófono o cámara. Vemos que por ahí en computadora pueden tener ese inconveniente. Entonces, en ese caso, mal que mal, todos van a tener el... Todos tienen un celular con una cámara o, mal que mal, una especie de teléfono inteligente que soporte la versión de Zoom. Así que creo que no sería inconveniente eso. ¿Sí? Sí o sí va a ser un requisito para rendir. No van a poder rendir si no tienen la cámara y el micrófono habilitado. Después seguramente vamos a asignar grupos para los monitores, o sea, los profesores que van a monitorear una serie de alumnos. O sea, vamos a tratar de hacerlo lo más parecido a lo que es un parcial. ¿Ya está? Ya le vamos avisando con tiempo para que el que no tenga estos recursos, los trate de conseguir. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Bien. Voy a cerrar esto para no... Poner a los... Bueno. ¿Al final quedan dos semanas el parcial, profe? ¿Un sábado? No es segura la fecha todavía. Yo le dije, más o menos manejen dos semanas. Pueden ser tres semanas. ¿Sí? Pero seguramente... A ver. Sí. Ponerle dos semanas. Este sábado no. Posiblemente el siguiente. O el siguiente. ¿Sí? La idea es que sea antes del final de cuatrimestre. Que para el final de cuatrimestre creo que estamos casi ahí nomás. ¿No? ¿Cuándo es que termina? Cuatrimestre. Junio. Tenemos julio. Tenemos la mesa al veintipico. Hoy es dos. Sí. Puedes llegar a ser en la mesa o puedes llegar a ser el treinta. ¿Sí? El trece o el veintisiete o el veinte o el veintisiete. ¿Sí? Manejen más o menos veinte o veintisiete. Porque ya después estamos arranclando. Sí, profe. Preferiblemente esa después del veinte, por favor. Porque el trece tenemos algunos. Tenemos dos parciales ya. ¿El sábado? Sí, tenemos de Sintaxis y de Física dos. Ajá. El trece. Bien. Bueno. Vamos a ver. Mesa de examen. Feriado. ¿Por qué tengo feriado la semana de junio? Ah, esto creo que estaba seteado porque estaba la Argencon acá, ¿no? Toda la semana de junio. Mesa. ¿Julio? Sí, más o menos el veinte o el veintisiete. Vamos a manejarlo. Voy a hablar con la cátedra para manejar esa fecha. Veinte o veintisiete. ¿Sí? De todas formas, de vuelta, como les digo, vamos a avisarle bien con tiempo la fecha exacta, la hora exacta, etcétera. ¿Sí? Tema de edificio, sábado, el trece. Bien. Bueno. Por las dudas, ya vayan reservando el veinte o el veintisiete. Veintiséis, veintisiete. Creo que es un sábado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, vamos con unidad aritmeticológica. Bueno, el profesor de teoría, Mouroukifalí, me dijo que él ya estuvo dando gran parte de unidad aritmeticológica, o sea, estamos más o menos en tema de lo que consiste este componente de la máquina, ¿no? Es decir, es la parte donde se procesa toda la información. Todo lo que es dato que maneja la máquina es procesada en la unidad aritmeticológica. Ahí tengo los elementos que hacen posible la suma, la recta, la multiplicación, la división, los desplazamientos, y todo. O sea, todo lo que es operación aritmética binaria en aritmética decimal o cualquier otra base, y operaciones lógicas, que normalmente las operaciones lógicas son bit a bit. O sea, no importa el sistema de numeración o la base en sí. Y con lo que, encadenándola a esas operaciones, yo hago mi algoritmo o realizo una determinada función para la cual está programada la máquina esta. Nosotros vamos a ver algunas operaciones de la unidad aritmeticológica, el resto son generalizaciones de esto. Vamos a ver el componente principal o la operación base para la cual se construye el resto, como es la suma, y después vamos a ver algunas operaciones lógicas y cómo se conectan, básicamente. La unidad aritmético-lógica básicamente es un montón de circuitos combinacionales entrelazados entre sí, un conjunto de circuitos combinacionales, la unidad aritmético-lógica tiene un registro que es un conjunto de vías estables, ya habrán visto el concepto de registro, que es un conjunto de vías estables, los que trabajan como una unidad de información, un registro especial que se llama acumulador, sobre el cual todas las operaciones que requieran un almacenamiento permanente, ya sea de un operando o del resultado de una operación, se los almacena, redundancia, en este registro especial que se denomina acumulador. Después, como les decía, tiene toda la circuitería combinacional para realizar las operaciones y puede en algunos casos tener unos registros accesorios, llámese propiamente dicho registro accesorio, lo vamos a ver más adelante, o en algunos casos tiene lo que se llama el multiplicador cociente para las operaciones de multiplicación y división, y en algunos casos tiene unos auxiliares, registros auxiliares, para que trabajan en forma de buffer o de almacenamiento temporal en las operaciones, en distintas operaciones. Pero fundamentalmente lo que vamos a ver nosotros es la parte de la circuitería combinacional que permite la construcción de cada una de las operaciones. Bueno, en la guía que ya la habilitamos en el campus, el primer ejercicio me dice que diseño un sustractor completo de 4 bits, antes de hacer el sustractor, vamos a hacer el 2, no sé por qué esto está cambiado, que es el sumador, el sumador completo de 4 bits, para primero entender la suma y después hacemos la resta. El sumador es justamente lo que la palabra me dice, en este caso me está pidiendo de 4 bits, pero vamos a ver que vos podés hacerlo para más bits o menos bits, no importa la cantidad de bits, porque la suma se realiza de a pares, o sea, de bits del mismo peso, bit a bit a nivel del mismo peso, entonces hacer un sumador de 4 bits o de 20 bits es lo mismo, nada más que vas agregando las pastillas del sumador. Es lo mismo para el sustractor, etc. Así que, en este caso funcionan igual. Cuando vos te pones a plantear hacer un sumador, obviamente, esto estoy hablando de sumador binario, estás sumando en binario puro, estás sumando en binario puro. Es decir, vos tenés un número, supongan el 11 más 3, vamos a sumar, 11 más 3, básicamente es la suma como la realizamos en binario, sumo los bits del mismo peso, me produce un resultado, y un acarreo, o el me llevo 1, hacia la etapa siguiente. Entonces yo sumo, en el caso del bit 0 acá, el bit de la posición 0, sumo 1 más 1, me da 2, o sea, pongo un 0, pongo un 0, y me llevo un 1 a la próxima etapa. Pongo un 0, y me llevo un 1 a la próxima etapa. En esta próxima etapa, sería el bit de peso 1, no, sería el bit de peso 2, perdón, sumo 1 más 1, más 1 que me llevé, me está sumando 3, pongo el resultado 1, pongo el resultado 1, y me vuelvo a llevar 1. ¿Me siguen? En la tercera etapa, sumo 0 más 0, que en este caso no figura, más 1, me suma 1, y no me llevo nada, y en la última etapa, que está el 1 más 0 más tanto, no me llevo nada. ¿Sí? Entonces esto es, es, 11 más 3, me da 14, que está ahí puesto en binario puro, de vuelta les digo. ¿Se entiende el concepto de la suma? Entonces, salvo la primera etapa, o sea, la del bit, vamos a ver en eso, salvo la primera etapa, que es la del bit 0, todas las otras etapas, pueden tener un acarreo, de la etapa anterior, o sea, pueden recibir un valor extra, a sumarse, que vendría a ser el, me llevo 1, de la etapa anterior, o sea, en esta etapa sería recibo 1, para que sume más, para que sume también. ¿Sí? La primera etapa no tiene un recibo 1, porque no hay nadie más a la derecha, que le produzca un acarreo. ¿Está? Entonces, el componente que suma, solamente los bits de los dígitos, este sería el dígito A, este sería el dígito B, el componente que suma, los dos bits de los dígitos, sin un acarreo previo, es lo que se conoce como un semisumador, semisumador, ¿sí? Y el resto de las etapas, que suman los dos bits de los dígitos a sumar, más un posible acarreo de una etapa anterior, es lo que se llama un sumador completo. ¿Sí? En este caso, bueno, yo le llamé X e Y a los números, como para que tengamos referencia, X e Y, X e Y más un carrer. ¿Ah? ¿Qué pasó? Y como salida, lo que vimos, produzco la suma, el resultado de la suma, y un posible acarreo a la etapa siguiente. Tanto el semisumador, hace eso como salida, como el resto de las etapas, o sea, como los sumadores producen eso. Producen la salida, y un acarreo hacia la etapa siguiente. Eso se ve como la salida de S y el acarreo. Normalmente le damos CY, que es de carry o acarreo en inglés. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? No, perfecto. Entonces. ¿Qué? Si yo sumo 0 más 0, ¿Sí? El resultado es 0, y obviamente no produzco ninguna carrera. ¿Sí? Si sumo 0 más 1, el resultado es 1, y no produzco acarreo. Si hago 1 más 0, también el resultado es 1, y no produzco acarreo. Y en el único lugar que produzco acarreo, que hago 1 más 1, la suma me da 2, o sea, el resultado es 0, y el acarreo vale 1. Y si vos lo ves en binario, tenés el número 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, con lo que la suma... ¿A qué va a ser igual? La suma va a ser igual a X negado por Y, más, si tomo los 1, X por Y negado, con lo que esto me da, X por exclusivo Y, ¿no? Tengo un error exclusivo. No hay... No tengo cómo lo... Cómo lo representamos. Tengo un error exclusivo entre los dos. Tengo una variable negada sin negar, la variable sin negar, la variable negada. Un error exclusivo. Y el carry, la fácil AY, X por Y, porque tengo un solo 1. ¿Ok? X por Y. Entonces, esta vendría a ser mi ecuación de... el semisumador. Semisumador. Tengo estas ecuaciones... Bien fácil la suma. El caso del sumador, que es completo, es decir, sumo los dos bits de los dígitos, más un acarreo de una etapa anterior. Como dice acá, dice 1 más 1, más el 1 que vino de la etapa anterior. Y produzco de vuelta la salida y el acarreo. ¿Ok? Entonces hago 0 más 0 más 0, es carry 0, salida 0. 0 más 0 más 1, es salida 1, sin acarreo. Salida 1, sin acarreo. 0 más 1, más 1, me da 2 como resultado. Entonces salida 0, acarreo 1. Después 0, no. Después 1, sin acarreo. Acá es 2. Acá es 2. Y en el único caso que sumo 3 bits, sumo 1 más 1, me da resultado 3, o sea, salida 1, acarreo 1. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Consultas? ¿Puede volver a repetir cuál es la diferencia entre el semisumador y sumador? O sea, ¿por qué se lo tendría que tener en cuenta para el circuito? ¿Cómo por qué se lo tendría que tener en cuenta? ¿Qué se lo tendría que tener en cuenta? Sí, porque no llego a entender bien el semisumador, cuál es la diferencia entre el semisumador y el sumador completo, digamos. ¿Qué operación hacen? ¿Cuál es la diferencia entre la operación que hacen los dos circuitos? ¿El carry únicamente? Claro. Ni más ni menos que el carry. O sea, vos tenés que tener en cuenta que siempre buscamos siempre buscamos abaratar costo, o sea, hacer los circuitos lo más simple posible y lo más económico posible. Entonces, yo puedo hacer todo con un sumador completo, pero vos cuando sumás en decimal suponte, sumás en decimal, 105 más 359, ¿no es cierto? El 9 más el 5, vos lo sumás a los dos números nomás. O sea, no hay otro número que esté a la derecha del 9 ni del 5, porque son los dígitos de menor peso, no hay otro número que esté a la derecha que te esté enviando un acarreo. No, te esté llevando 1, sería. 9 más 5, vos sumás, te da 14 con lo que ponés el 4 y te llevas 1. Ahí sí estás generando un acarreo hacia adelante. ¿Me entendés? Pero el 9 más 5 no tiene nadie que tenga un acarreo atrás que le esté enviando un valor a que se sume. Por lo tanto, estoy eliminando una entrada en esa suma, que es el acarreo, justamente. El semisumador tiene una entrada menos que es el acarreo de la etapa anterior porque no hay nadie que esté a la derecha de ese dígito que me esté agregando un valor más a sumarse. En cambio, el resto de los dígitos, salvo el de, salvo la unidad, la decena, la centena, todos los dígitos para adelante, tienen que sumar a los dígitos el número que está sumando más un posible acarreo que venga de la etapa anterior. si es de la decena que venga de la unidad, si es de la centena que venga de la decena. Entonces, es una entrada más en el circuito. Vos podrías hacer que la unidad, construirla con un sumador completo, haciendo que todo el carrer sea cero. ¿Y qué vas a estar haciendo? Y va a tener la mitad de la tabla repetida. O sea, si todo esto vale cero, vas a tener dos veces la misma tabla. Con lo cual, vas a volver a construir esto. Entonces, se lo elimina directamente de la tabla. No sé si quedó más claro o más peor. Perfecto. Sí, sí, entendí. Ok. Entonces, traigo mi carry al carno. Tengo en 0,1,1. Tengo acá un 1. Tengo en 1,0,1. Acá tengo un 1. Y los dos de 1,1 tengo un 1. Esperen, porque... esto está todo emparchado, entonces quedan colores por ahí. ¿Sí? Tengo los 4,1 de esto y si hago la suma, tengo en 0,0,1. Acá. 0,1,0. Acá. 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 Así. Entonces la suma vos ya la sabés porque hiciste bien el problema de la guía de autoestudio que cuando tenés esto cuando tenés una cosa así es... 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 x... ¿Operador lógico? Ah, no. Cualquiera. x-gore y y y x-gore el carrer. ¿Veis? ¿Veis? ¿Ok? Tengo un 0 exclusivo entre las 4 variables. ¿Veis? ¿Veis? No, 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 no. o ponerle acá al carri prima carri prima carri prima que es el agarreo siguiente que me saca el carácter este un carajor prima bueno carri prima que sería el agarreo siguiente acá voy a tener un grupo este grupo acá y voy a tener dos grupos bueno ahí ya me va a quedar dos grupos así ¿no? entonces el verde me va a quedar x por y más x por y se simplifica este x por y más y acá entre los dos ya voy a tener un término en común voy a sacar el carri carri por sería en este grupo se me anula x más y sería ok en este grupo se anula x me queda y y en este grupo se anula y me queda x ¿está bien? carri suma perfecto enzo solo que sacamos el factor común carri entonces nos queda x más y bien entonces ahí tengo las dos funciones semi sumador y sumador esto lo tengo que llevar a hacerlo al circuito lo construyo al circuito de la misma manera como que yo estaría sumando esto esto es de 4 bits bueno acá esto debería ser así ¿no? así debería ser la suma de 4 bits tengo acá entonces para un sumador paralelo de 4 bits tengo un semi sumador que es el bit 0 y 3 sumadores completos donde el acarreo que genera este semi sumador funciona como entrada del acarreo de la etapa siguiente ¿se entiende eso? el acarreo que produce este sumador se convierte en este acarreo en la etapa siguiente y así con todo o visto desde el semi sumador el acarreo que genera este semi sumador se convierte en la entrada de la etapa siguiente entonces si me voy a construir esto yo ya tenía más o menos armado mi semi sumador mi semi sumador era el carry es x por y y la suma es un or exclusivo entonces la suma es el or exclusivo de x por y y el el acarreo es la semi sumador sería este y el sumador completo vendría a ser un or exclusivo para la suma o sea el sumador completo tengo un or exclusivo este vendría a ser suponte el y uno este vendría a ser el x uno y tendría que tener uno más que vendría a ser el carry orientación norte el carry este es el exclusivo tiene que tener tres entradas si donde este or exclusivo este me produce la suma este vendría a ser s uno la suma uno la suma uno me siguen alguna duda y el acarreo es una suma un producto otro producto otra suma la suma este va a ser el carry la salida ¿por qué no me deja? ¿por qué está listo? un variante etiqueta ok ¿me está dejando tocarlo? ahora a ver si me deja cambiar la suma entre x por y x por y más el carry por o sea voy a necesitar otra por y otra an otra an de dos entradas que estoy apuntando para el otro lado el producto y y este está apuntando hacia el norte de x x más y no x más y por el carry por por ahí ¿vale? el que no me gusta es este que no me está dejando escribirle ¿me está dejando poner el nombre? ok entonces a ver si yo sumo 1 más 1 más 1 me tendría que dar 1 1 ¿este no está conectado? ¿no? 1 0 1 1 ¿no está funcionando este por exclusivo? ¿puede ser que tengo mal acá? profe puede ser que no funcione con tres variables porque con una da uno con dos da cero con tres ¿puedo decir que no ande? ¿la hora exclusivo? ajá porque con uno da uno si ve cuando solo deja uno da uno y con tres no funciona parece puede ser ¿eh? ¿y qué hacemos? activar la tercera la X ¿eh? prender la X del lore exclusivo ah está bien se me hizo que no estaba conectada no sé esa me prende y vamos a probar a ver qué dice el compañero vamos a bajarle a 2 si tengo algo mal acá porque no me deja borrar esto maldita seas ponando mis teclas vamos a bajarle a 2 pues vamos a bajarle a 2 si re ¿O sí? ¿O sí? Puede ser. ¿No ahorita? Puede ser que nos anden dado. Pusimos 1 con más de 1. Bueno. Queda igual, entonces sumo 1 más 1 más 1, me da resultado 1, 1, carry 1. Acá si sumo 2, me da resultado 0, carry 1. Y si sumo 1 nomás, salida 1, carry 0. ¿Ok? 3 entradas, 2 salidas. Entonces, este vendría a ser mi sumador completo. Este es el semisumador. ¿Está en el demonio? ¿Dónde hay esto? ¿Qué se está mandando? ¿Viste datos? Ok. Vamos a probarlo si funciona. Ok. Está peleando con el micrófono. Lucho, cerrá el micrófono. Lucho. Lucho. Bueno, el sumador. A ver, sumador de 4 bits. En este sumador de 4 bits voy a agarrar el semisumador que lo había hecho. Voy a agarrar ahí y voy a poner un sumador completo acá al lado. Entonces, es como que... este vendría a ser el norte. 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 Este va a ir ahí. Este va a ir ahí. Este sería el bit 0. Sur Me produce la salida Lo mismo voy a poner acá Norte Norte Este va a venir acá Este va a venir acá Y el acarreo este Iría acá Y este vendría a ser la salida Salida 1 Y este vendría a ser el acarreo Que debería tener Otro sumador acá Ok Así Así Norte Norte Este vendría a ser la salida Vamos a hacer uno de 3 bits A ver si anda El último pongo la salida acá Para que me marque el carry Ok ¿Se entiende? Semi sumador Semi sumador Sumador completo Sumador completo Para el cuarto bit Tendría que tener lo mismo acá Para el quinto bit Sexto bit Lo que vos necesites Entonces suponte Vamos a separar Lo mejor a esto Que estos sean Bueno El de abajo El de abajo sería El número X Y este sería El número Y Ahora estoy haciendo Un sumador Paralelo De 3 bits Porque suma 3 bits En paralelo 3 bits de A 3 bits de B ¿Sí? El enunciado Me pedía Sumador de 4 bits Para no hacer tanto Seguir dibujando Yo lo hice de 3 Vamos a ver si funcionan Si funcionan Hago el de 4 Sumamos Lofe ¿Ese cable O carry No sé Que sería Que está saliendo Del último Del último sumador ¿Sí? ¿Qué sería? Es un carry Este es un Acarreo Sí Siempre Vas a tener En el último Tenga 3 bits 4 bits 50 bits En el último Vas a tener un acarreo Porque te va a sobrar Ese acarreo Porque si es un sumador El acarreo Se conecta A la etapa siguiente El último dígito No tiene una etapa siguiente Así como el primero No tiene una etapa anterior El último No tiene una etapa siguiente Entonces Este normalmente Se conecta Al bit de carry Que te dice La operación Que tuvo un acarreo ¿Me entendés? Sí Es un bit de estado Que tiene la máquina Que te indica el acarreo Gracias Entonces vamos a sumar Suponte 3 más 3 Ahí estamos bien Me dio 6 Vamos a sumar 4 4 más 1 O 4 más 2 Me da 6 ¿Se entiende? Suponte ¿Cuál es el máximo número Que yo puedo representar acá? Con 3 bits 7 Hago 4 más 3 Me está sumando 7 Ya si yo sumo 4 más 4 Es como que me da el 8 En una representación de carry Porque esta ya Esa es el acarreo Opa Sí Ya esta es el acarreo Entonces Si vos querés Para completar la actividad Como dice en la guía Que sea de 4 bits Vamos a agregar Un sumador más Vamos a agregar Un bit más acá Sería el cuarto bit Norte Ahí el cuarto bit Otra vez el acarreo final Y la suma Del cuarto bit Subo Ok Entonces ahí sí Sumo 4 más 4 Me da 8 la salida ¿Por qué? Porque tengo un bit más Tengo un bit más De todas maneras De todas maneras Si acá yo sumo Si acá yo sumo 8 más 8 Otra vez Me quedo corto Y ya me produce un acarreo No es una representación De la suma ¿Se entiende? Porque 8 más 8 Me da 16 Que necesito 5 bits Y yo acá tengo 4 bits de suma Ahí está Entonces Se me está Yendo por el acarreo El resultado Entonces Hasta 4 Hasta 4 bits Yo sumo Hasta Números comprendidos Entre 0 y 15 O sea O suma No sé 4 más 2 Vamos a usar 4 más 6 Yo sumo 10 O sea lo máximo Que puede llegar 8 más ¿Cómo? ¿Perdón? Que lo máximo Que puede llegar A sumar Es 8 Más 7 Exacto O sea No Puedes sumar más Pero te está produciendo Un acarreo O sea Si vos sumas 9 Más 9 8 y 1 es 9 9 más 9 Te da 18 Te da 1 en el acarreo Y este sigue sumando a 2 ¿Sí? En realidad Vos podrías llegar a sumar 15 más 15 15 más 15 ¿Y qué problema Se produciría Si se produce un acarreo allá O no está mal Que haya un 1? No Vos tenés que saber manejarlo A este acarreo Digamos Porque Normalmente Vos decís que Este es el resultado De la suma Y no lo incluís Al acarreo Si vos estás sumando Así Vos tendrías que Incluirlo en el acarreo Como un valor más De la suma No como un acarreo ¿Se entiende? Porque si vos sumas Como te decía Ahora estoy sumando 9 más 9 Que te da 18 Acá tenía 16 O sea Porque este es el quinto bit 16 Y 2 18 Entonces este En realidad No sería tu acarreo Sino sería tu quinto bit De la suma ¿No entendés? Tenés que considerar Si lo vas a hacer Tenés que considerarlo así Esa es la cuestión ¿Alguna pregunta? Guardar Es el clásico Que cuando vos sumas En decimal Cuando decís Sumas Dígitos De dos cifras ¿Sí? Si vos sumas 90 Más 12 ¿Sí? Acá estamos sumando Dígitos De cuatro cifras Números de cuatro dígitos Acá en decimal Forma parte del número Deja de ser un acarreo Y se convierte en valor De resultado Acá pasa lo mismo Profe ¿Cómo No sé cuándo necesito Hacer un sumador Completo Y un semisumador Y está Cuando vos O sea El semisumador Suma dos valores ¿Sí? Suma dos valores El sumador completo Suma tres valores De entrada Suma tres valores de entrada X, Y Y un acarreo anterior El semisumador Suma solamente dos valores X, Y, Y Dependiendo de lo que vos tengas Y cómo tengas que sumar Tener dos o tres entradas Va a necesitar un semisumador O un sumador completo En los sumadores En los sumadores Se cumple que Salvo la primera etapa Que no tiene un acarreo anterior El resto son todos sumadores Porque siempre Tenés la posibilidad Que te haya un sumador ¿Sí? En los sumadores ¿Ya está? ¿No hay una duda? Sí, gracias, profe ¿Se entendió alguna pregunta Importante? Profe ¿Puedo volver a repetir Lo que El ¿Cómo era Para 18 No sé cómo explicar El sumador? El sumador Que usted dijo que era para 18 bits Puede ser como No, no ¿Cómo para 18? Para 4 bits Ah, este para 4 bits Para 4 bits En binario Sí Es como que vos Estás sumando En decimal O sea Es un sumador En binario Pero Las reglas De la aritmética Del sistema de numeración Son exactamente las mismas O sea O sea Vos Si En Por eso le hacía el ejemplo Acá En decimal Si vos estás sumando Dígitos ¿Sí? Que no superen A la cantidad De símbolos Que vos podés representar Con los bits Que tenés disponibles O sea Si vos tenés unidad Y decena ¿Hasta qué número Podés representar? Hasta el 99 ¿Sí? Cualquier valor Mayor que el 99 Te va a hacer La centena Que es el tercer La tercera posición ¿Sí? Si vos te mantenés Dentro de los 100 dígitos O sea Del 0 al 99 Va a ocupar Los mismos valores O sea Acá tenés Si acá tenés Dos números Que tienen dos dígitos Y la suma No supera 99 El resultado Va a tener dos dígitos ¿Sí? Como acá Que tenés 50 Más 12 Te da 62 ¿Sí? Sigue siendo De dos dígitos ¿Sí? Como vos Te estás manteniendo Acá dentro De los Dentro de los parámetros ¿Sí? Sumas 9 Más 1 Te da 10 Acá Acá Con 4 dígitos Binario El máximo valor Que vos podés representar Son 4 1 Que es 15 ¿Sí? O sea Si vos sumás Sumante Vamos a sumar 8 más 7 O sea 15 8 más 7 A 15 Es la máxima representación Que vos tenés Es como que En decimal Sumes 50 Más 49 ¿Sí? Pero 99 Es la máxima representación Que vos tenés Ya Si tenés Un valor más 50 Más 50 ¿Sí? Acá ya se te pasa Al tercer valor 1 0 0 Y ese acarreo Que se produjo acá Que si hubiera Un Tercer bit En los valores Se pasa como acarreo Como no hay tercer bit Forma parte del valor En realidad pasa como acarreo Pero como acá no hay nada Suma Suma 0 más 0 Más el acarreo Digamos Y acá se lo ve Como que vos tengas Suponte Uno más de eso ¿Ves? Ahí sumé 7 Más 9 Me dio 16 Pasó el valor Al acarreo siguiente Y todo esto Se pusió en 0 Que es lo que pasó Acá Pasó la carrera adelante Y estos se pusieron en 0 Estos de atrás Acá Es lo mismo Con 4 Podría sumar Hasta 30 Sí 15 más 15 No, hasta 31 Porque tenés 15 Más 15 O sea que se enciendan todos El máximo valor de entrada Es 15 Más 15 Y acá tenés 16 Más 8 24 Más 4 No, me perdí 24 4 28 Bueno, tenés razón 30 Y 2 30 Ahí está Pregunta Este es el máximo valor ¿Vos querés que sumemos más? ¿Qué tengo que hacer? Y agregar otros bits acá De ahí vienen las máquinas que vos tenés De 16 bits 32 bits 64 bits Que es el tamaño Por el cual pueden operar ¿Me entendés? Antiguamente las máquinas eran Las XT Que yo tenía Las 80 86 Tenía un bus Y una unidad aritmética lógica De 8 bits ¿Sí? Era un avión ¿Sabe cómo jugábamos El príncipe de Persia? Con 8 bits Hoy tiene 64 bits Un estándar Con él ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se quedó? ¿Por qué? Nos vamos a hacer lo mismo Pero al revés O sea La resta Si entendieron la suma Tienen que entender la resta La resta es básicamente Lo mismo Pero en lugar de sumar Resto ¿Sí? Alguna sustracción El concepto es el mismo Tengo Un semi-sustractor Porque Porque Este valor solamente Resta los dígitos De los De los operandos Sería de los números Que vienen como entrada Y el resto De los De los bits Sería de mayor peso Restan Los dígitos Del operando Más un posible Acarreo De la etapa anterior Que en la resta Se llama Borro O Préstamo Que no me gusta el nombre Pero Es decir el nombre Borro ¿Sí? Porque el préstamo Le presta Está asociado De que el Que está adelante Le presta Al que está atrás Y no es así ¿Entiendes? Siempre el acarreo va De la etapa Porque si fuera así Yo tendría que saber Qué dígito Está más a la izquierda Para ir a prestarle En la escuela Te decía Este le pide prestado A este Este no tiene Para prestarle Entonces le pide a este No es mentira No me lo pide No le pide Nada Este lo único que hace Si no puede hacer la resta Genera un acarreo Para adelante Para que el que esté adelante Se arregle Restándose un valor más Si este No puede hacer la resta Genera un acarreo Para adelante Así es como funciona La resta No es que este Le presta Porque es buenito Y viene pasando El numerito Para atrás Existe ¿Sí? El concepto es el mismo El acarreo Va hacia adelante Cuando Cuando No puede realizar La resta Y se pone El valor de la base ¿Sí? Entonces ¿Alguna duda? Pregunta Ya lo vieron Las restas son fáciles 0 más 0 Resultado 0 Sin acarreo Este es el más difícil Vamos a hacer 1 más 0 Resultado 1 Sin acarreo 1 más 1 Resultado 0 Sin acarreo El problema está Cuando hago 0 menos 1 Entonces Como no puede Hacer la resta Genero un acarreo Al generar un acarreo Es como que está El 0 este Se pone a la base Se pone A 2 ¿Sí? Estamos restando En binario Se pone a 2 2 menos 1 Se queda 1 Es como en decimal Voy a hacer No sé ¿Cómo era? 20 8 Menos 23 Menos Menos 8 3 Vos querés hacer 3 menos 8 No podés hacer Entonces Lo que hace es Genera un acarreo Hacia la etapa siguiente Y se pone a la base A 10 Más Los 3 que tenía Se pone a 13 ¿No? Entonces 8 13 menos 8 5 Bueno Y este Que estaban 2 Más un acarreo De la etapa anterior Así como el acarreo De la etapa anterior Que lo que hacíamos El acarreo Yo lo sumaba En la etapa anterior ¿Sí? Ahora como estoy haciendo Un sustractor Lo tengo que restar A la carrera De la etapa anterior Tengo 2 Más Menos 1 De la carrera De la etapa anterior Me queda 1 ¿Se entiende? En decimal Entonces Hacer la resta Con 3 elementos Es lo mismo Que hacer la resta De apare O sea Vos podés decir 0 más 0 0 menos 0 Este sería C Semi Sustractor Este sería El sustractor Completo Que haga 0 más 0 menos 0 Es lo mismo que haga 0 menos 0 Me dé este resultado Me dio resultado De suma Acá Debería ser Para arreglarlo Resta Y este Borro ¿No? Este debería ser Resta Borro Y este es el Borro Prima Ahí Así Así Para que quede Igual que hoy Entonces 0 menos 0 Menos 0 Es fácil Resta 0 0 0 menos 0 Menos 1 O sea Si 0 menos 0 Te dio Resta 0 A este resultado Resta 0 Le restas 1 Es como que haga Un 0 menos 1 Te da 1, 1 ¿Se entiende? Si vos Sumando Es como que haces Resta parcial 0 menos 1 0 menos 1 Vos ya sabés Que te da 1, 1 O sea Acá ya sabés Que tenés El Borro 1 Y el resultado De la resta Te dio 1 A ese 1 Le restas 0 Todavía Sigue siendo 1 ¿Se entiende? 0 menos 1 Vos ya sabés Que te dio 1 De borro Porque te dio 1, 1 El resultado Te dio 1 1 Menos 1 Todavía Del borro Te da 0 Y estos son fáciles Porque La arriba Es más grande 1 menos 0 menos 0 Te da El resultado 1 Sin agarreo 1 menos 0 Te da 1 Resultado A ese 1 Le restas 1 Te da 0 0 1 menos 1 Ya te da 0 Menos 0 Te da 0 1 menos 1 Ya te da 0 Te da 0 El resultado A ese resultado Le restas 0 Le restas 1 Es como que haga 0 menos 1 Entonces tengo 1 ¿Se entiende? ¿Alguien? ¿No entiende? El último ¿No entendí, profe? ¿El 1 menos 1 menos 1? Sí 1 menos 1 Vos tenés que hacer 1 menos 1 Pero tenés un acarreo de la etapa anterior Suponte que haga 1 1 0 Así que haga Si vos haces 0 menos 1 El semisumador te va a decir que el resultado es 1 Y generaste un acarreo Generaste un acarreo para adelante ¿No es cierto? A ver Fue un acarreo hacia adelante Entonces acá tenés ¿Cómo que tenés? Si no hago así Es como que tenés el acarreo así Entonces en la etapa siguiente tiene que retarse los 2 bits 1 menos 1 menos 1 todavía de la carrera anterior Entonces vos haces 1 menos 1 Vos ya sabés que te das 1 menos 1 Te da 0, 0 el resultado El resultado fue 0 de restar estos 2 1 Y ese 0 lo restás con 1 0 menos 1 te da 1, 1 Entonces ponés 1, 1 acá 1, 1 y además te lleva un 1 ¿Se entiende? Claro, o sea primero lo que hace es 1 menos 1 y a esa resta le hace el 0 menos 1 y ahí por eso queda 1, 1 Al final Sí señor Yo todas las veces hice así Restaba de a pares O sea resto esto y después le resto el tercer bit Sí, ahí lo capte pero Todas las veces hacemos lo mismo Con ese que le prestan que ustedes aprendieron en la escuela ¿Qué es lo que están haciendo? Ya le están restando 1 Porque si le prestó es porque se quedó con 1 menos Entonces él le está restando 1 ya al valor S Al buenito que le prestó Y después además que le restaste S le resta el otro valor que el del otro número Están haciendo lo mismo Entonces acá tengo Tengo R Tengo lo mismo X por exclusivo Y Y el borro El borro Tengo Tengo X negado por Y ¿Ok? A ver X negado Y Y por acá abajo Si veo el R 001 Vamos acá en la misma Y Y acá tengo en 001 Tengo el 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 Y el último en 1 1 1 1 Acá No se ve Con lo que La resta Sigue siendo igual Y el borro acá Haciendo rápido los grupos que tenemos X negado Y por El borro No Este es más X negado Y Más Borro Por Así Tengo X negado Y así Y me queda Ahí Más Y ¿Ok? Si ven Es muy parecido Solamente que El valor de X Normalmente entra negado Entonces A ver si Esto me deja Sumador Paralelo ¿Vos podés creer que está endemoniado esto? Tendría que Agregarle Un tren No le gustó Se selló Subtractor Subtractor Paralelo El Semi Subtractor ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? Es un nor Exclusivo Y el otro es X negado por Y ¿No? O sea El X Esta Deberíamos negarla X negado Por Y Sería todo Y el sumador completo No sé No sé Qué tal Va a funcionar Esto El LOR Exclusivo Va todo Igual Acá Y en el Otro En todo El lado Que aparezca X Va negado Este sería El X Acá Iría negado El X Esto Esto Se soldó Aquí Ahí Ahí está Y el Del producto Este Este Negado ¿No? X Negado 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 Acá Ponerle Y el Subtractor Debería Debería ser Todo Igual No A veces Hacemos 2 Menos 1 Me da 1 Bien ahí 2 A ver 6 Menos 2 Me da 4 6 Menos 4 Me da 2 6 Menos 5 Me da 1 6 Menos 7 Se fue A los Caños ¿Se entiende? Me excede La representación Porque es Número Negativo ¿Cómo? Excede Porque es Número Negativo Claro Claro Es lo que No lo había Hecho acá hoy No Es lo que Habíamos hecho Hoy así 1 0 2 2 2 3 3 3 3 3 2 ¿Sí? Habíamos hecho 0-1 Te daba 1 Y llevabas 1 ¿No? Y este Y este Hacía 1 1-1 1-1 0 0-1 Te daba 1-1 Entonces el resultado Te daba 1-1-1 Lo que pasó acá Fíjate que Vos te Se dio como que Un menos 1 Se te pone todo A 1 de vuelta Es lo que pasó acá Se puso toda 1 De vuelta Obviamente El resultado Es negativo Pero acá Yo en ningún momento De todo el práctico Hablé del signo O sea Estos son Positivos O sea No son positivos No tienen signo Si no tienen signo Lo interpreta Como si fueran positivos Entonces Cuando te da Un valor negativo Te marca Cualquier cosa Cuando el resultado Es negativo Te va a marcar Cualquier cosa Ahí si yo hago Conductaciones 8-7 Tendría que funcionar El resto de los valores Y cuando te va a producir Acá un acarreo Fíjate que Cuando vos vas a tener Acarreo acá Vas a tener un error O sea Si haces Suponte No es que pago Siempre que vos Tengas un acarreo Ve Si estamos en la misma Siempre que tengas Un acarreo El resultado Este va a estar mal Porque te está marcando Como que es Lo que usted dice Es negativo Acá está haciendo 8 Menos 10 O sea 1, 0, 0, 0 8 Menos 1, 0, 1, 0 8 menos 10 8 No 16 menos 8 No 8 menos 4 Etcétera Obviamente Vos podés Acá Para seguir Agregando valores Habrá que representar Más dígitos Uy Bien Pregunta Dudas ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí Sí Se entendió Profe Ni A Ni U Dicen Sí Se entendió Profe Bueno Tienen que entenderlo Porque En la próxima clase Vamos a entrar Con lo que es Un sumador En BCD O sea En una base Que no sea binaria O potencia binaria Porque esto está sumando En binario ¿Sí? Si ustedes ven El sumador Suma en binario O sea Si vos haces 8 más 7 Te da el 15 En binario Es decir Si vos haces 8 Más 7 ¿Sí? Te va a dar el 15 En binario ¿Ok? El 15 en binario Pero si vos sumas En BCD O sea El 7 es válido En BCD Que el 7 es nuestro El 8 es válido En BCD El 8 es nuestro Pero el 15 No es válido En BCD Este 15 No existe en BCD En BCD Debería ser 1 ¿Cómo sería? 0, 1 1, 0, 1 Así Ahora tengo 1 1, 2 4 8 Sí Sería 1 Y 5 En BCD ¿No? Entonces Entonces El sumador Común Que nosotros tenemos Te va a dar Los 4 1 Pero vos en realidad Necesitas esta representación Que es la Correcta en BCD El 1 Y el 5 Entonces A lo que tenés El sumador Tenés que detectar Si está bien O no sumado Porque en algunos casos Vos podés sumar En BCD Por ejemplo Sumar 4 Más 4 Y te va a dar 8 Que en binario Está bien Y en BCD Está bien representado O sea En algunos casos Esta suma Va a estar bien El resultado Correcto en BCD En otros casos Va a estar Incorrecto en BCD Entonces El detector Se encarga De ver Si es o no Correcta la suma En el caso De que sea Incorrecta Lo corrige ¿Sí? Para que A la salida Este es Sumador común De lo que estuvimos Haciendo recién El corrector También es un sumador O sea Ya se dan una idea Que la corrección Es sumarle O restarle algo Para que A la salida Acá Este El valor De la suma En BCD Tío un ejemplo En base En base 10 Pero también Podrías tener Hacer un sumador En base 7 Hacer un sumador En base 13 Hacer un sumador En base 8 9 En todos los casos Que no sea binario O potencia Vas a necesitar Hacer esto Porque Va a haber Sumas Que van a estar Incorrectas Va a haber Algunas Que van a ser Correctas Entonces Repasen bien Eso de sumador Porque si no Esto ya Empieza a agregarle Otras cosas Si no entendían Esa Esa parte Del sumador Esto Yo A partir de ahora Al sumador A este que estuvimos viendo Lo voy a dibujar Como un cuadradito Así En realidad Acá ustedes saben Que va Que acá adentro Hay cuatro cuadraditos O sea Acá adentro Hay esto Esto que entra acá Y esto que sale Son estas patitas Que entran acá Y estas que salen acá Para mí esto ya empieza A ser una caja Entonces Cuando le hablemos Sumador Ustedes van a tener que saber Que está hecho así Que tiene el circuito así Este es el sustractor Pero es más o menos Lo mismo ¿Entienden? Sí, profe Tengo el Sumador de cuatro bits Este sería Este no es el mine Pero yo Podría acá insertarlo Y ya tengo Mi sumador de cuatro bits No me deja Porque este ¿Por qué no me deja? Porque creo que Este es el mine Sí Este quedó como Mine Bueno Tendría que verlo Acá quedó Bueno ¿Alguna pregunta? Profe Cuando te damos Cuando te damos Hacer parcial Con respecto al parcial Vamos a tener que Hacer en papel Y subir foto Ya lo vamos a ver A eso Van a tener que Hacer de alguna manera Resolverlo Con foto Contestando Pregunta múltiple No sabemos todavía bien Lo que sí Vuelvo a repetirle Tienen que tener Tienen que tener micrófono Y cámara Para el día Del parcial Las otras materias ¿Cómo le toman parcial? ¿Así con cámara Micrófono ¿O no? No La mayoría son Con cuestionario No más Algunas múltiples Choy Algunas que tenemos O en sintaxis Que está usted En la teoría La profe Ya nos dijo Que en las próximas Hablaciones que tenemos Son Dos nomás De que van Van a hacer Sí o sí Con cámara Y micrófono Sí Por eso En física Profe Nos dan No No hacemos Con zoom Hacemos Un Múltiplo Dos horas No, no O sea Ahora también Va a ser un cuestionario ¿Entiendes? Va a ser un cuestionario Por el campus Pero nosotros Queremos Verle Mientras ustedes Realizan La actividad O sea Mientras están Completando el campus Tienen que tener La cámara Y el micrófono abierto Ya los conocemos A todos El chiste Ese que estaba rindiendo Y que tenía el auricular Y que en realidad No le estaba Escuchando al profesor Le estaba escuchando Al otro Que le estaba editando Por el auricular Ya la vivimos Ya la pasamos De vuelta Les digo Está En usted Hacerlo O buscar la forma De no hacerlo Al parcial O buscar la forma De copiarlo ¿Sí? Esto recién empieza Chicos Es Un examen Tenemos Segundo cuatrimestre Tenemos un integrador Al final En algún momento Van a tener que rendir Presencial O sea No busquen la manera De copiarlo Al examen De todas maneras Porque después Al final Lo van a tener Que rendir Igual también O sea Traten de no mentirse A ustedes A mí no me interesa Que me mientan Pero no Traten de no engañarse A ustedes Por supuesto Lo digo Para la minoría Yo sé que La gran mayoría De ustedes Le pone gana Y le estudia Pero está siempre La minoría Que intenta Aprovechar O Sacar Una mínima Ventaja O que se crea Que es una Ventaja Bueno Si no hay preguntas Nos vemos El martes Con esto De BSD ¿Dudas? ¿No? No, profesor Cortamos House Stop Y ¿That �енной Seaway Que el 84% Es Que el 95% Gracias.